Las fuerzas del orden, la policía, no solamente se encarga de velar por nuestra seguridad física o de hacer que se cumplan las leyes, sino que también en cuestiones de seguridad digital. No puede vulnerar un procedimiento policial la seguridad a ningún nivel, ¿verdad? Ni informática, ni biológica, ni legal, ¿cierto? Bueno, están haciendo controles en este momento la policía uruguaya, en la calle, a la gente que tiene autos, para los cuales precisan sacarle fotos con un celular a tu documento de identidad. Los informáticos que sepan de lo que estoy hablando se deben estar agarrando la cabeza. La policía sacando fotos con un celular a las cédulas de las personas, al documento de identidad de las personas. Esto ya se sabe desde hace muchos años, vulnera la seguridad. Si vos tenés la foto de la cédula de una persona, podés hacer trámites, podés hacer pedidos, inscribirte a cuestiones, podés hasta vulnerar la imagen de la cédula y mandarla a donde vos quieras para determinadas cuestiones que rompen la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué la policía hace esto? ¿Por qué no tiene un escáner especial de documentos para hacer eso? Pero además, otra cosa, ¿no es capaz la policía de unir un número de documento de identidad con una persona? ¿Precisa la policía realmente sacar una copia en el momento de la cédula de un ciudadano? Yo no estoy diciendo que no la puedan pedir para verla, me parece notable que pidan las cosas para verla y que hagan su trabajo con soltura y todo lo demás, pero eso no corresponde y no está bien. Y uno no anda como trabajador que es, no anda con un abogado al lado que le indique qué es lo que está bueno y qué es lo que no está bueno. Entonces la policía no puede inducir a la vulneración de un derecho de un ciudadano. No está bien guardar fotos en un celular de cosas que tienen que ver con otros, no está nada bien. O ese celular se pierde, o se lo roban, o lo hackean, y perdemos todo. No puede estar procediendo así la policía en Uruguay. Por eso mismo yo te digo que si lo hacen, que digas que no, no aceptes que tomen fotos de documentos en la calle o policía, no. Menos con un celular. Si tienen que hacer una seccional me parece bárbaro, con un escáner, por ejemplo, pero no, así no. Recomendación de entropía. Todo lo que tiene que ver con vulneración de la seguridad, nosotros estamos ahí. Todo lo que nosotros veamos que es así, lo tenemos que frenar. Lo tenemos que instruir a la gente. Arriba.